y el hotel de messi a ver el escalando se llama que se llama la nueva rubia porque hay una nueva rubia en la vida de marcelita tener una condesa las otras deben estar porque la doctora se fue de viaje el nombre de la condesa que me lo pasó meche marce la godly tiene que estar siempre con la mejor o con la peor de las ondas marce hoy a mí no me esperan que esté peinada maquillada ni nada van que me con la peor de las ondas no mamá no me digas nena tampoco así tan es el sábado o el domingo los dos días la nueva rubia se llama bueno sí calmate un minuto la nueva integrante nosotros no somos socios ahora la nueva integrante de la rubia llama condesa alexandra condesa arnold sant arnold condesa alexandra que es algo de hogar y coleman que era arnold arnold hay que decir que marcela dice toma intrusos porque nosotros hacíamos alguna broma sobre se cortaba inmediatamente se le cortó el zoom inmediatamente con toma intrusos quedó la nueva integrante de la rubia se llama la condesa alexandra san arnold que es pariente de arnold condesa alexar se negra por favor bienvenida bienvenida al mundo mediático acción la nueva integrante en las rubias que es la condesa compartió un novio con ché fue el marido de famela de chero de famela 접ante de chero de fama hasta hablar no demonios que fue tan universal ahí está otro día Ah, mirá que me gusta la condesa Alexa. ¿Sabes a quién tiene un ay? Sí, sí, a Libón Quienes. No. ¿A quién se hizo en la carita? A la doctora Fernández. ¿A Fernández era la abogada? ¿La carita a quién se hizo en la carita? A Bataki, no. A Bataki. ¿Podemos escuchar un poquito? A ver qué dice la señora, por favor. Es un ministro que aparte nos representa en el mundo entero, que pronto va a negociar en el Club de París y la veo jurar con un suéter con florcitas de coche. Hace moda eso. Está todo bien ese suéter. Ese suéter de fin de semana con un jean, todo bien. Pero a mí, francamente, no me parece adecuado para una jura de una ministra. Ah, le criticó la obra de la obra y de la jura. Exactamente. Tanto traje de garca han firmado, querida. Ojalá que con la flor, que con donde sea. Con lo que sea. Que nos amó de la economía. Que se pongan flores del orto. ¿Eh? Tanto garca. Tanto garca con traje de hermés nos ha cagado. No, dejá de joder. Me cayó mal la condesa ya. Claro, chicos. Aparte, señora, ayórnese un poquito. Dejemos de hablar de la gente de la ropa, de la apariencia física. Ayórnese un poquito, señora. Ayórnese un poquito. Condesa. Señora. Escuchame, condesa. No, 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 no nos caes en gracia. Que vuelva a Gottlieb, Marcela. Que vuelva a Gottlieb. Sí, que vuelva a Gottlieb. Bueno, dice que tuvo que un partido de un amante con Cher. Sí, pero me ha quedado claro. Incomprobable. Con Cher o con la otra. Con esa. No, no, no. Foto. No era.